Estamos en la Casa de la Cultura del Bolsón y estamos con su directora, Cisela Guastavino. Cisela, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Acá de festejos estamos mañana, ¿no? Como veníamos charlando recién, Franco, bueno, el Bolsón está de fiesta con este 96 aniversario y, bueno, con muchísimas actividades que se van a estar realizando acá en la Casa del Bicentenario, recién charlábamos de esta muestra fotográfica del Bolsón de Antes y también la muestra del Grupo Gen de pinturas que realizan todos los años estos padres, bueno, que han sufrido esta pérdida tan grande. Van a estar presentes durante este fin de semana, los viernes, sábado y domingo, de 19 a 22 horas. Todos aquellos que quieran venir a visitar estas muestras. Y, por otro lado, bueno, invitarlos también a la Plaza Pagano, que van a haber grupos folclóricos durante toda la tarde, a partir de las 18 horas. En la calle Oneli van a estar, van a haber bandas locales, va a haber una riña de gallos. Y, bueno, también en la Plaza España, con actividades deportivas y con el ajedrez gigante. Todos aquellos que quieran participar pueden introducirse en la página del municipio y ver todas las actividades que vamos a realizar para este festejo tan importante donde la idea es que todo el Bolsón se mantenga unido y festejando este día tan importante para todos. 96 aniversario, ya se puede comenzar a ver, como decías, estas muestras aquí en la Casa del Bicentenario. Y, a partir de mañana, bueno, para todas las edades, por todo lo que contaba, se pensó para los jóvenes esto del freestyle, se pensó tal vez para la gente que le gusta el folclore, la danza, el deporte. Bueno, han pensado para todas las edades y todo tipo de atracciones, ¿no? Así es, Franco. Como bien decís, la idea es que esta sea una fiesta familiar y, bueno, no solo desde la cultura, sino también desde el deporte, para chicos, para grandes. Reitero, el Bolsón va a estar a fiesta en el Polideportivo, en la Plaza España, en la calle Uneli, en la Plaza Pagano. Y, bueno, la idea es que la familia venga a festejar luego de pasar una tarde, de, supongo, calurosa por lo que vemos. Por cómo viene. Sí, acá en el centro del Bolsón. Bueno, contanos, más allá de esta jornada especial del aniversario de la ciudad, cómo viene este verano que sabemos que, bueno, que tenemos que cuidarnos, pero a la vez venimos contando que está a la vista, ¿no? Muchísima gente elige el Bolsón y la cultura también es una atracción. ¿Cómo viene la agenda de este 2022 con respecto a la cultura, a los eventos? Y si alguien quiere acercarse para ver cuáles son los números, las actividades, los eventos, ¿cómo tiene que hacer? ¿Sacar una entrada antes? Bueno, todo depende del espectáculo. Hay espectáculos que nosotros tenemos las entradas anticipadas acá, otros son el puerta. Siempre hay una, bueno, tenemos una grilla bastante amplia, hasta marzo estamos completos. Y, perdón. Y esto pasa cuando estamos en vivo, ¿no? Y, bueno, la idea, igualmente, todos aquellos que quieran pasar a averiguar sobre las actividades que hay en nuestra página, tenemos actividades teatrales, musicales, también hay talleres que se están realizando en la Casa de la Cultura, y con mucho movimiento, y también adaptándonos a las circunstancias que van surgiendo en esta movida con cambios de aforo, estábamos al 100%, bajamos al 70%, y, bueno, seguimos avanzando, seguimos trabajando, pero siempre dadas las circunstancias externas que también nos modifican. Gisela, con respecto al museo de la ciudad, nos anticipabas el año pasado en Ventana Andina, que, bueno, estaban en obra o en perspectiva, contanos cómo viene esa idea, ese proyecto, y si tendremos fechas, tenemos fechas para museos. Tenemos fechas, tenemos casi fechas. Hoy no puedo confirmarla, pero antes de que empiece el otoño, vamos a estar abriendo el museo. Si te diste una vuelta, no sé si viste ya los avances, y si no nos pueden seguir en la página de Instagram, perdón, Mabo, ahí van a ver, bueno, todas las cosas que están sucediendo dentro del museo, y próximamente, esta vez, sí, es verdad, vamos a abrir las puertas, si todo sale bien, en menos de un mes. Bien, entonces el bosón va a tener su museo, donde, bueno, la idea es que la historia se vea reflejada, la historia de esta zona, constantemente, y obviamente con muestras, me imagino, constantemente, ¿no? Sí, como bien decís, la historia y el arte, por algo el nombre del museo es Mabo, que significa Museo Artístico Histórico del Bolsón, y la idea es tener un sector donde hablemos siempre de la historia del Bolsón, desde sus distintas disciplinas, y también hablemos del arte contemporáneo, que hoy a los jóvenes también lo llama mucho, y me parece que es parte de la cultura, también, ayornarnos desde lo que pasó a lo que viene, ¿no? Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Gisela. Gracias a ustedes, los esperamos mañana para seguir festejando. Gracias, Franco. Hablábamos con Gisela Guastavino, directora de la Casa de la Cultura del Bolsón. Gracias.